13, 27 minutos, como habíamos anticipado, vamos a tenerlo, ya lo tenemos, mejor dicho, con nosotros al antropólogo, escritor, autor del libro El Tiempo No Es Dinero, estamos hablando de Gonzalo Iparraguirre. ¿Cómo estás Gonzalo? Buen día. Ah, bien, no lo tenemos todavía, pero en breve vamos a estar hablando, estoy hablando justamente del autor de El Tiempo No Es Dinero, ahora sí, ahí lo tenemos. Te presentaba recién antropólogo, escritor, autor del libro El Tiempo No Es Dinero, Gonzalo Iparraguirre, con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, Gonzalo. Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, te escuchamos. Un placer tenerte acá. Bueno, un placer tenerte. Gonzalo, lindo tema, elegiste como motivo de estudio, ¿eh? Me hiciste pensar esta semana, desde que la gente de Editorial Planeta se contactó con nosotros y nos propuso esta nota, bueno, por supuesto, nos envió el libro, que acá lo voy a volver a mostrar, El Tiempo No Es Dinero, ahí está, sí, ahí lo tenemos, que es del sello PAI2, que es un sello que pertenece a Editorial Planeta. Me hiciste pensar, te digo, una y otra vez. Mirá qué bueno. Muy interesante, realmente muy interesante y ya se lo recomendé a varias personas. Bueno, alegro. Antes de hablar de lleno del libro, de justamente El Tiempo No Es Dinero, quería preguntarte cómo nos metieron en este lío de tener que comparar algo, no digo vos, ¿no? Sino el sistema, ¿no? ¿Cómo nos llevó a tener que comparar algo material con un bien inconmensurable como es el tiempo? ¿Cómo logró el sistema llevarnos para ese lado? Bueno, muy linda pregunta y una muy buena introducción a la problemática. O sea, yo hago un rastreo antropológico de cómo la noción del tiempo fue cambiando en los últimos 2.500, 3.000 años, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque siempre que hablamos de Oriente es como que hay que tener en cuenta otras cronologías y otras nociones del tiempo, justamente, pero lo que a nosotros nos llega como cultura occidental, como educación occidental, es justamente lo que se cocinó hace 2.500 años entre Grecia y Roma, ¿no? Entonces, esa forma de pensar el tiempo viene ya, de algún modo, condicionada a una idea de que el tiempo es un recurso que debe ser administrado como si fuera un bien más administrar, ¿no? Toda esta idea de que uno puede reglamentarlo al trabajo, que puede reglamentar los procesos de estudio, ¿no? Las horas cátedra, las horas de estudio, las horas de trabajo, las horas de cuidado de los demás, tiene que ver con una idea que es justamente considerar que el tiempo es un recurso más, que uno tiene que administrar el tiempo como si fuera un recurso más y podemos encontrar un anclaje en aquellas sociedades que se sedenterizaron, ¿no? Que lograron instalarse en una ciudad y desarrollar un sistema de gobierno y un sistema de organización social que requirió justamente ese tipo de orden y ese tipo de valor respecto al tiempo como si fuera una mercancía más, como si fuera otro tratamiento más de esa cuantía, ¿no? De esa cantidad que requería administrar una sociedad que estaba fija, posicionada, quieta, a diferencia de lo que pasaba hasta ese momento o en otras partes del mundo donde las sociedades eran nómades, donde las sociedades se movían y no había una necesidad de acumular, por ejemplo, alimentos, acumular bienes o acumular leyes. Uno a veces naturaliza que, por ejemplo, una constitución es un instrumento dado, que uno nace con eso como si fuera una verdad dada y en realidad una constitución o un código civil, un código legal, es una acumulación de leyes, es una acumulación de normas que de algún modo parcializan la realidad, ¿no? Y la cristalizan de modo tal que uno pueda controlar después, a través de esas normas y de esas leyes, momentos sociales inesperados o que van deviniendo, ¿no? Es decir, hay un accidente y voy a la norma a ver qué debo hacer con ese accidente. Hay un robo y voy a la norma a ver qué debo hacer con ese robo. Bueno, esa concepción tiene que ver justamente con esta idea secuencial y acumulativa del tiempo. Increíble. O sea, no solo me hiciste pensar con el libro, sino que ahora con la primera respuesta me estás haciendo reflexionar nuevamente sobre esto. Sí, Gonzalo, arranco justamente por el principio del libro. Hay dos dedicatorias, pero imagino para quién es la segunda, quiénes son, pero quiero que lo cuentes vos. La segunda dedicatoria es a Dante, a Fausto y a Emilia, primero preguntarte quiénes son. Y vos pones una frase que me llama mucho la atención y además en las primeras páginas del Tiempo no es dinero nombras varias veces la palabra futuro, me llamó la atención eso. Y en la dedicatoria les pones a Dante, Fausto y Emilia algo sobre el futuro. Te quiero preguntar cuánto valen esas sonrisas con las que abren el futuro. Bueno, justamente esa es la idea, que las sonrisas abren el futuro porque es como una expresión mínima respecto a que si uno puede vivir el tiempo como eso que permanentemente deviene, esa que nos atraviesa y que no es un recurso que tenemos que administrar, que acumular, ni que ahorrar, justamente en detalles mínimos del día a día, como puede ser la sonrisa de un hijo, uno encuentra ese placer infinito de poder sentir que uno está en el momento. Y el gozar de un momento de conexión con un hijo o con otro ser querido, el que sea, te da esa pauta básica de que el tiempo es otra cosa, que el tiempo tiene que ver con esa experiencia vívida de lo que te pasa en el día a día y que no tiene que ver con tus horarios, ni con los calendarios, ni tampoco tiene que ver con que vos vivas urgido de tener que administrar tu vida para poder disfrutar de tus hijos, ¿no? Está esta polaridad de que tengo que organizar mi día, trabajar, producir y después empezar a disfrutar, ya sea de mis hijos, de mis animales, de mis bienes, de lo que fuere. Y en realidad el planteo acá es que vos podés disfrutar permanentemente lo que te pasa si dejas de pensar obsesivamente que tenés que controlar al tiempo, que tenés que cortarlo y pegarlo y administrarlo y sacarlo y ponerlo, porque en realidad es algo que a vos te va a atravesar independientemente de que vos creas que lo estás manejando, ¿no? Ese es un poco el planteo del inicio del libro, que vos podés entregarte de algún modo a esa experiencia sin la necesidad de querer controlarlo y de querer acelerarlo, como nos pasa a veces con los sabios que los ponemos en 2X para apurarnos, para escuchar más rápido, como si pudiéramos ganarle esa carrera al tiempo, que es realmente imposible. Uno no puede lidiar con eso porque no está en nuestra facultad ni en nuestra voluntad poder hacerlo. Entonces, la dedicatoria un poco reflexiona sobre eso, sobre lo lindo que es poder conectarse, en este caso con los hijos y con las personas que lo quiere, y entender que en ese aspecto mínimo, en ese gesto mínimo que puede ser una sonrisa, está la experiencia del tiempo. Qué loco, ¿no? Y de un modo tan inteligente. Como también es muy inteligente el prólogo, y justamente quiero ir por ahí porque ya desde el planteo que hace Diego Golombek, ¿verdad? Correcto, sí, sí, Diego es el prólogo. Bien, quien hace el prólogo. Yo me imaginé una noche de vino con amigos hablando un montón de horas sobre este tema. Diego, en el prólogo, habla de algo que yo no sabía que existía, habla de la encuesta nacional de usos del tiempo. Bueno, es más largo de explicar y además no quiero spoilear todo el libro, ¿no? Porque es llevadero y te hace recorrer cada página de un modo muy rápido. Pero sí quiero un poquito detenerme en esto porque cuenta que en esta encuesta nacional de usos del tiempo él incluye varias cuestiones en las que estoy absolutamente de acuerdo, como por ejemplo la cantidad de horas en las que estamos en nuestros laburos. y hay algo que me empezó a pasar a mí desde que acá en Bahía pusieron semáforos inteligentes, hay bastantes semáforos inteligentes, y un día, tengo un talk igual con esto, con los números, se me ocurrió sacar la cuenta de la cantidad de tiempo diario que uno pasa detenido en los semáforos en los que paró. Es una locura si te pones a sacar. Es una locura. Es una locura. Y entonces, otra vez la pregunta, ¿cómo no nos dimos cuenta de eso? Bueno, en realidad, empiezo por el final. No es que no nos damos cuenta. Hay una suerte de organización, hay un mecanismo de socialización en nuestras sociedades, mecanicistas, donde se van incorporando ciertos procesos y los vamos naturalizando. Esto que vos decís en el semáforo es muy claro, porque antes no estaba el contador de los segundos. Y uno lo empieza a incorporar y dice, bueno, alguien lo puede mirar positivamente y decir, bueno, ahora por lo menos ya sé cuánto me falta. Pero en realidad uno dice, bueno, pero ¿por qué paso el día esperando a veces que no pase nadie? Porque es aún más abrumador cuando vos estás en el semáforo rojo y del otro lado no viene nadie. Porque se supone que es una medida preventiva, pero no debería ser absurda. Es decir, uno podría reclamarle una cierta inteligencia al semáforo de que te deje pasar si no viene nadie. Pero bueno, ahí es donde vamos. Es que muchas veces las medidas, las decisiones políticas, en este caso del orden urbano, tienen que ver con que ya está todo configurado de un modo tal que pareciera ser que no hay otra forma de seguir ordenando que seguir controlando y seguir imponiendo normas cada vez más estrictas. Entonces, ahí lo que tenemos que repensar es decir, bueno, ¿cómo llegamos a esto y qué otras formas alternativas tenemos de hacer? Por ejemplo, una de las cosas que se desprenden de las encuestas del uso del tiempo que vos mencionabas y que Diego menciona en el prólogo, tiene que ver con que si somos conscientes de cómo administramos el uso del tiempo a nivel urbano, podemos cambiar ciertos diseños urbanos. Hoy en día está de moda el diseño de 15 minutos, las ciudades de 15 minutos se llaman, que justamente buscan que vos no tengas que transportarte para hacer ningún tipo de trámite más de 15 minutos en el transporte público. Cosa que en Argentina es bastante más difícil de hacer porque nuestro transporte público, muy justo, y estaría en este caso en Bahía solo restringido al colectivo. Pero por ejemplo, cuando vos tenés trenes o subtes, se supone que tenés que hacer algún tipo de trámite o tenés que tener que hacer algún servicio médico, el diseño urbano debería cubrir que vos no te traslade más de 15 minutos. Entonces ahí la ecuación ya empieza a respetar justamente la administración horaria que hacemos las personas, más allá de que el diseño urbano te imponga que vos tengas que trasladarte una o dos horas para ir a hacer un trámite. Ese es como un ejemplo de que las encuestas del uso del tiempo te dan la pauta de que hay formas de cambiarlo, aún dentro de sistemas tan rígidos como pueden ser el diseño de una ciudad. Tal cual, esto que comentás. Y esto tiene que ver con, digamos, además, ¿no? Tiene que ver con políticas de Estado y con cuestiones colectivas. Me meto un poco, o sigo un poco, con lo personal, porque me di cuenta que a medida que seguía leyendo El Tiempo No Es Dinero, justamente una de las cosas que me pasó, y gracias que me di cuenta que me estaba pasando, empecé a creer que no me daba el tiempo para elaborar la cantidad de preguntas para hacerte, que se me iban disparando. Fue una cosa loca. ¿A qué responden esta clase de pensamientos? Esto es algo personal, ¿no? Imagino que no es lo mismo lo que me pasa a mí que lo que le pasa a los chicos acá, los operadores o a vos. Pero, ¿cómo puede ser que el tiempo, que lo haya tomado como una medida de tiempo? Bueno, ahí lo que pasa es que uno está, de algún modo, está tan embebido en esta lógica, en este sistema, de que todo absolutamente debe ser cuantificado, que no nos damos la oportunidad de pensarlo al revés. Por eso es que yo propongo en el libro Estrategias que te permitan correrte de esa lógica y que vos puedas, de algún modo, poder... Aquí aparece Emilia, no sé si la estás viendo. La estoy saludando a Emilia, ahí, mirá. Hola, Emilia. Emi, ¿querés aparecer? Queremos ver la sonrisa. Bueno, vení, porque estás apareciendo ahí, parecés un Pac-Man. Mirá, y era cierto lo de la sonrisa, la dedicatoria. Mirá qué sonrisa que tiene Emilia. ¿Viste lo que es la sonrisa de Emilia? Bueno, ¿te quedás sacando esto? Sí. Te decía que en el libro yo propongo estrategias para desnaturalizar esto. Entonces, ¿cómo hago para dejar de pensar que me falta tiempo? ¿Cómo hago para pensar que no tengo que estar corriendo detrás de ciertas actividades, de ciertas lógicas que me permitan seguir adelante? Y una de las propuestas es no usar tanto la palabra tiempo para cualquier cosa. Es decir, la primera estrategia que yo propongo es que la reemplacemos por conceptos que sean más precisos, que nos permitan precisar lo que queremos decir. Porque cuando uno usa indistintamente tiempo para tantas cosas, se da cuenta que queda como atrapado en una lógica donde no hay una cierta coherencia entre lo que se está diciendo. Entonces uno puede decir, bueno, no llegué a tiempo porque me faltó tiempo, porque no tenía tiempo. Entonces hay una cosa ahí como confusa. Uno puede decir, bueno, no llegué a horario, me faltó organizarme. No llego con tantas actividades, me gustaría reorganizarme. Entonces le quitamos ese valor a ese condicionamiento tan rígido que tiene para nosotros el tiempo y lo flexibilizamos a decir, bueno, en realidad no es tiempo. En realidad es la duración, es el horario, son los momentos. Y en esa precisión del lenguaje podemos encontrar una forma de sentirnos mejor, de no sentirnos abrumados, de poder relajarnos y también dejar de comprimir y acelerar y hacer tantas cosas porque en realidad lo que ponemos en el foco es la experiencia del tiempo. Es decir, bueno, cómo nos sentimos frente a esta situación y cómo podemos reorganizarnos para no seguir abrumados. Bien. Son cosas para seguir repensando y para seguir analizando seriamente, te digo, porque, bueno, es lo que nos está llevando hacia, por momentos al menos, hacia caminos difíciles. Dos cosas para preguntarte. Me quedo pensando en las otras especies. ¿Son más sabias que la especie humana en cuanto al manejo del tiempo de sus vidas? ¿Y qué es el Deep? Bueno, comenzamos con la primera. En realidad no podríamos decir que otros animales tienen la noción del tiempo que nosotros tenemos justamente porque es una de las condiciones que nos define como humanos ser conscientes del devenir del tiempo. En mi caso prefiero casi esa definición a la definición, digamos, respecto a las definiciones biológicas, ¿no? Que de algún modo están a la base de cómo podemos clasificar a los animales. Bien. Yo creo que es clave cómo podemos pensar la experiencia del tiempo en términos de organización social, más allá de cada animal en sí mismo, uno puede ver, no sé, el comportamiento de ciertas manadas de animales, o sea, de los peces, de los insectos, de un modo tal que hay una suerte de... de fusión, de compatibilidad entre cómo se manejan, cómo se reproducen, cómo se sostienen y cómo de algún modo pueden administrar ese devenir, ¿no? En nuestro caso, evidentemente, la humanidad tiene distintas formas de vincularse con esa experiencia del tiempo que genera diversas... diversos impactos en nuestra salud, ¿sí? Diversas formas de organización y justamente de continuidad o discontinuidad, porque pensemos que también los modelos de producción, por ejemplo, están anclados en una noción del tiempo, es decir, un modelo de producción puede ser más o menos exitoso o puede llevar a un agrandamiento, a un achincamiento de una población justamente por cómo se conciba al tiempo, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos en un momento de superpoblación donde hay millones y millones de humanos por todos lados que tienen, en términos biológicos, el comportamiento casi de un virus, entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasa hoy con la especie humana en términos de administración del tiempo que lo ha llevado a esa superpoblación cuando en otras épocas la humanidad durante miles de años, te diría millones de años, era una especie más, ¿sí? No era un super virus como lo es hoy. Entonces, bueno, es interesante ahí analizar justamente qué cambios tecnológicos, qué cambios poblacionales, qué cambios sociales han acontecido en los últimos dos mil años que han hecho esta sobreexplotación, ¿no? Esta superpoblación de humanos. Y respecto al DIP, que me preguntabas, el DIP es una metodología que yo estoy desarrollando en los últimos años que condensa en tres palabras, en esta sigla, los tres elementos básicos de la cultura, ¿sí? Yo propongo que la cultura puede ser simplificada, comprendida a través de los discursos, que es la D, los imaginarios, que es la I, y las prácticas, que es la P. La sumatoria de esos tres elementos nos permite hacer una caracterización cultural, ya sea individual, de una persona, como podría ser vos, yo, o cualquier otra persona, y si lo escalamos, también lo podemos llevar al grupo. Podemos pensar en una caracterización DIP de, no sé, de un grupo, de una organización, como puede ser, no sé, el DIP de Vorterix, el DIP de los vallenses, el DIP de los argentinos. Es decir, uno puede escalar y tratar de entender una cultura a través de este método que se llama DIP. Bien. Y sigue siendo... Cada frase que tirás o cada parte del libro que vamos metiendo se hace más interesante. En el libro también hablás sobre tiempo y temporalidades. Entonces, ¿cómo marcás la diferenciación? Sin espolear mucho, porque hablás bastante ahí sobre eso, pero no quiero, viste, que... Quiero que la gente lo compre. Claro, claro, claro. Bueno, básicamente la distinción tiene que ver con... Digamos, permitir visualizar que no es lo mismo el tiempo como fenómeno, es decir, el tiempo físico, aquello que nos atraviesa, independientemente de cómo lo pensemos, y la temporalidad es lo que nosotros pensamos del tiempo, lo que nosotros experimentamos del tiempo. Entonces, lo que te decía hace un ratito, nosotros hoy pensamos el tiempo porque estamos en un contexto donde hay un sistema económico, donde hay un sistema legal, hay, digamos, ciertas condiciones sociales que me llevan a pensar el tiempo en términos horarios. Por ejemplo, que me organizo, que ahora son las 13, que hoy es sábado, y hay un montón de aspectos sociales condicionados por esa noción del tiempo. Ahora, si yo le pregunto qué piensa el tiempo, un grupo indígena, como me pasó a mí, que yo hice un trabajo con indígenas del Chaco argentino, piensan totalmente distinto el tiempo, no lo asocian a una medida. Tiene que ver más con las pautas naturales que te permiten reconocer cambios en el día. Tiene que ver con los cambios en la luz, con los cambios en la floración, con el comportamiento de los animales, o te vas a una religión que tiene una noción más astrológica del tiempo, entonces lo va a vincular a los fenómenos celestes, a la luna, al sol. Es decir, hay distintas temporalidades en relación a distintas culturas que nos permiten entender al tiempo que es uno solo, que es un fenómeno. Súper entendible por dónde lo llevaste. Como te decía recién, no quiero espoilear, pero hay muchas cosas que me van llamando la atención a medida que avanza el libro. Y sí me interesaría que nos contaras un poco sobre la anécdota, ya que apareció Emilia, cuando te dijo, papá, mis ojitos se duermen. Es súper interesante esa anécdota y me llamó la atención este ejemplo que vos presentás de la diferencia entre dormir y descansar. Ok. Bueno, sí, esa anécdota a mí también me pareció que estaba buena para poder compartirla en el libro, porque justamente son esos momentos tan sutiles y tan cotidianos los que a veces te hacen reflexionar tan profundamente. Y la distinción entre dormir y descansar tiene que ver justamente con que hay ritmos biológicos que estructuran nuestra cotidianidad, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de dormir. Es decir, que mi cuerpo en un momento va a dejar de poder seguir activo y va a necesitar descansar para reponerse, para regenerarse. que eso yo lo entiendo justamente en términos de poder seguir accediendo al futuro, ¿no? Es decir, la necesidad de dormir tiene que ver con que uno pueda seguir adelante, no solamente con reponer lo que ya hizo, ¿no? Sí, tal cual. Porque hay como una mirada acumulativa respecto de eso, sino que justamente tiene que ver con poder volver a despertar, ¿no? Yo en el libro planteo que el día puede ser pensado como un ciclo entre que vos despertás y volvés a despertar, más allá de las horas que te ocurren. Y entonces, dormir tiene que ver justamente con poder cumplir con esa pauta biológica, pero el descansar también tiene que ver con que uno pueda darle sentido a ese dormir. Y eso ocurre en términos sociales, ocurre en términos culturales. Es decir, el bienestar va a depender justamente de cómo nosotros interpretemos qué es sentirse bien, qué es compartir, qué es poder interactuar con quienes uno tiene cerca. Entonces, esa relación entre dormir y descansar nos va a dar la pauta de que tenemos ritmos naturales y tenemos ritmos sociales también, que nos van a permitir en su armonización, en su interacción, poder tener una vida más plena, una vida más serena, que te permita, por ejemplo, disfrutar de una sutileza tan pequeña como acostar a un chico o poder jugar con ellos o poder de algún modo disfrutar de un momento de intimidad con quien sea sin, digamos, sentir que uno está permanentemente cansado, sin sentir que uno está permanentemente exhausto, que al punto tal que o se desmayan la cama porque ya no tienen energía para más nada o ni siquiera puede disfrutar porque en el caso opuesto mucha gente no puede dormir. Hoy en día se en auge la venta de psicofármacos para dormir y un montón de terapias que tratan de ayudar a las personas a dormir, lo cual es muy paradójico porque es un ritmo natural y es algo que debería ocurrir y no deberíamos estar tan enloquecidos al punto que no podríamos dormir. Increíbles. Entonces, las dos últimas y te libero así podés disfrutar ahí con los tres pequeños y en tu casa. Está relacionada, una está relacionada justamente con esto del dormir, el dato este que tirás, dormimos una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años. Me puse a pensar que ni siquiera ese disfrute y esa necesidad podemos manejar. Tal cual. Y fíjate qué paradójico que es eso porque también va en relación a la acumulación de bienes. Se supone que tenemos un mayor desarrollo tecnológico y una mayor acumulación de bienes que deberían hacer que estemos mejor y que por lo tanto disfrutemos de dormir que se supone que es la cosa más básica que uno puede hacer. Lo cual habla también de la hiperactividad, del hiper consumismo, de todo aquello que de algún modo te lleva a mantenerte despierto como una estrategia comercial. Es increíble pero termina siendo una estrategia comercial de consumo que uno priorice mantenerse activo para ser productivo, para ser un consumidor en definitiva porque hoy en día la productividad y el consumo ya están tan instalados, ya están tan imbrincados que no son dos prácticas diferentes como era en la época Fabril donde uno iba, trabajaba y después había un momento de consumo. Hoy en día lo haces online, no puedes estar trabajando y comprando a la vez, son dos ventanas del ordenador. O uno baja a la calle y tiene 200 cosas para comprar. Entonces hay sutilezas que tienen que ver con la vida cotidiana que se nos escapan y que no hay que irse muy lejos para poder entenderlo. Uno lo puede ver cotidianamente y tener el resguardo de pautas básicas mínimas que tienen que ver justamente con esto, con cuidar momentos del día, con cuidar cómo te sentís, con cuidar con qué ritmo vivís, prestar la atención para no caer en esa rítmica que te impone un sistema que está totalmente enfocado a volverte a vos una mercancía más. Porque uno justamente pasa a ser parte de esa cinta de producción en la cual como consumidor o como productor sos funcional. Entonces, si bien uno no puede, digamos, aislarse absolutamente y negar eso, uno puede tener ciertos recaudos y decir, bueno, yo vivo en el sistema, comparto, trabajo, soy parte, pero cuido mi ritmo. Cuido mi forma de vincularme, cuido mi forma de administrarme, cuido mi sueño, cuido cómo duermo, cuándo duermo, cuido en qué momentos del día me dedico a pensar, en qué momentos del día me dedico a trabajar. Entonces, vas como ajustando tu propia rítmica, como yo la llamo, a una convivencia con el entorno que no sea perjudicial para tu salud. Bueno, nos dejás pensando durante toda la semana. Bueno, Gonzalo. Me alegro, esa es la idea. Esa es la idea. Ahí está, el tiempo no es dinero, sí, el tiempo no es dinero, no se van a arrepentir de comprarlo, terminase en unas horas realmente de leerlo, está muy, muy bueno. gracias por el libro, gracias por haberlo escrito, me refiero, más allá de esta gentileza de Editorial Planeta y de su sello PAIDOS, que tuvieron la gentileza justamente de enviarme para que lo pudiera leer y hacer esta linda nota con vos, Gonzalo. Ojalá que en algún momento puedas estar por acá por el estudio también. Bueno, bueno, muchas gracias Marcelo, a vos, a todo el equipo de la radio y bueno, espero que disfruten del libro. Ahora en breve voy a hacer una sesión de firmas de ejemplares acá en el Quijote el día 27, vamos a hacer a la tarde, voy a estar en la librería para quienes quieran acercarse a charlar sobre el libro, voy a estar ahí firmando ejemplares y después el 5 de octubre vamos a presentarlo en el shopping, en el auditorio del shopping, que ahí lo vamos a hacer también con Jenny para hacer firma de ejemplares, así que ya tenemos dos eventos previstos para el libro acá en Bahía. Bien, de dos librerías grandes de Bahía, la de Enrique, Don Quijote ahí en Brownie y Fisroy y la cadena Jenny ahí en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Correcto. Gracias Gonzalo, buen fin de semana para vos. Bueno, muchas gracias, saludos para ustedes, que tengan lindo día. Gracias por todo. Adiós. Bueno, llegamos al final, 13.58, vamos a entregar Decime la Verdad a tiempo, ¿qué hago, Rafa? ¿Hago tiempo hasta las 14 o nada? No, me mira nada más Rafa. Cristian Jiménez en la operación de video, el señor Rafael Redondo que se dignó a venir a Decime la Verdad a operar audio en la ausencia de Dai Redolfi y nos encontramos el próximo sábado con más Decime la Verdad.